No lo hemos encontrado, ojalá en estos minutos pueda tener alguna posibilidad de disparar al arco, que lo hace bastante bien y de desequilibrar. Y mira Padilla, tocó para Torres, que pierde la pelota, viene Dubán Vergara, ataca a Andrés, defiende en tres. Y atención que esta puede ser, Dubán Vergara, le va a pegar a puerta, Dubán engancha, sigue Dubán, tocó en corto, preciado, Guacho, contra remate, ¡gol! 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 Guretti Anti, estrena iPhone 13, dátelo con 5 mil pesos de regalo, la jugada del equipo local, el disparo cruzado, el Guacho hizo un atajado por el contra remate. No había nada que hacer, llegó Brunetta desde atrás para pegarle de pierna izquierda, el Club Santos Laguna, en casa. Contra el líder de la competencia, está ganando 1 a 0 después de una gran jugada en medio campo, después de que se pusieron a tocar, después de que se pusieron a mover el balón, y después de que le dieron justamente esta jugada y la anotación es un gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo, gracias. A KNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Santos, Logar 1 a 0. Luego nos contará Eric López en cuánto queda el conteo de minutos de Santos sin anotar como local, pero realmente es una gran acción individual por parte de Dubán Vergara, juntando a mucha gente con esa conducción por el centro, libera el balón a la posición de Harold Preciado, que saca un potente disparo, es un atajadón por parte del Guacho.